Música Organizaciones territoriales indígenas del Budi y de la comuna de Saavedra realizaron un encuentro para oponerse formalmente al proceso de consulta indígena del gobierno de Chile por no ser vinculante y no tomar en cuenta los temas que al pueblo mapuche le interesa. Es por esto que se congregaron fuera del salón de consejo municipal donde iba a realizarse dicho hito gubernamental, oportunidad en la que increparon al Sereñi de Desarrollo Social Rodrigo Carrasco Yungue para que se retirara del lugar y dándole las razones del por qué no quieren participar de dicha consulta. Nosotros hemos convocado a nuestra gente de los diferentes territorios, Jimena, a nuestro peñe que está acá, y hemos puesto acuerdo a no realizar esta consulta con el debido respeto también porque la consulta desde norte a sur de Madra Cordillera se ha dicho hace rato, ya no más consulta. Por lo tanto, el mapuche es uno solo, de todo el territorio. Parece que todavía no nos están escuchando y por lo tanto con el debido respeto que le estamos diciendo nosotros, nosotros no queremos consulta, por lo tanto lo estamos esperando aquí para decirle eso y para no dialogar. Cuando estuvo comandando el Ministerio de Desarrollo Social, se lo dijimos montones de veces, que no tocaran lo esencial para los pueblos indígenas, y por lo tanto para los pueblos mapuche, que es la tierra. Ustedes nunca obedecieron. Tosudamente llegaron y avanzaron, siguieron avanzando, avanzando, avanzando. Y hoy día se encuentra con los pueblos indígenas unidos en decir no a la consulta. No a la venta ni a la arriendo de las tierras. No más abuso con respecto a lo que hoy día tenemos. Es difícil que ustedes me vean de esta parada, pero hoy día yo me siento mapuche, y como mapuche estoy expresándome. Así que, pupeña y vuelan bien, creo que hoy día ustedes debían retirarse, irse tranquilos a sus casas, ¿cierto?, y dejarnos en paz a nosotros, ya que esto no solamente se hizo aquí, sino que se hizo en todo Chile, y todo Chile los pueblos indígenas le han dicho que no a la consulta. El Ceremi de Desarrollo Social, Rodrigo Carrasco, sostuvo que retomarán la reunión de planificación posterior a esto. Al parecer hoy día no están las condiciones de diálogo, así que, obviamente, nosotros en forma pacífica y respetuosa entendemos esto, y dejamos como gobierno todas las puertas abiertas, para que cuando quieran retomar el diálogo, quieran conversar sobre cuáles son las opciones de desarrollo, o opciones para facilitar también los diferentes procedimientos legales, o procedimientos de postulación a programas, que es lo que se buscan también con esta ley, puedan ir en directo beneficio del pueblo, la afquencha y mapuche. Probablemente, algunos discursos elevaron un poco el tono, pero no reportamos ningún caso de violencia ni agresiones. Aquí son 30 personas reunidas, y sabemos que es una comuna que tiene 10.000 habitantes. Hemos conversado con gente que sí estaría a favor, pero que no les interesa, no les interesa cuando hay un ambiente, tal vez, que no está para el diálogo. Así que nosotros nos mantenemos abiertos al diálogo. ¡No, que me hagan Seth! ¡No estoy vengando! ¡Una persona no se respeta! ¡No sea mentiroso! ¡No es un territorio! ¡Nentiroso! ¡Ya les hicimos! ¡Por favor, retírense! ¡Surrente, agárraguenme! ¡Con respeto! ¡Que se repiten! ¡Cernaya! ¡Una persona! ¡Fuera! Esta situación se suma a la negativa que existe, ya que argumentan que este proceso solo favorecerá la compra y el arriendo de tierras por parte de empresas y privados. Hoy se marca algo histórico acá en la comuna con respecto al rellazo de esta consulta. Una consulta en donde el gobierno, cierto, desde la derecha principalmente, ha estado trabajando la modificación de la ley 19.253, el cual atrae, digamos, mucha interrogante principalmente para su artículo. Entonces, como joven hoy día yo estoy acá apoyando esta situación que para nosotros como Mapuche y las Kenches, como jóvenes, no es vinculante en el sentido de que, como ha ocurrido a través de la historia, cierto, pasó en la pacificación de la localidad acá en la comuna, por el general de Cornelio Severa que hizo un masacre, cierto, aquí en este territorio. Y hoy día el Estado quiere hacer lo mismo con el sentido de expropiar la tierra. Entonces, esa es la situación que está ocurriendo. Para nosotros no es factible, digamos, esta actividad, en el sentido de que todo este desarrollo que lleva el gobierno ha sido principalmente para su interés económico, principalmente para las grandes empresas transnacionales que quieren llegar acá a este mapa. Hulario Calfulén, lonco territorial de la comuna de Saavedra, señaló que en ningún momento, en ninguna parte del territorio, los Mapuches hicieron solicitud para que se llevara a cabo esta consulta, ya que no hay ningún punto que posó el gobierno en la encuesta que favorezca a los pueblos originarios. El rechazo a la consulta es porque ninguno de los puntos que la propuesta que ha puesto el gobierno en la consulta no los favorece a nosotros como pueblos originarios, y esto a nivel de todo el país y aquí de la región. No nos compete a nosotros las propuestas que coloca el gobierno. Nosotros dijimos que no, no a la consulta. De esta manera, la cuestionada consulta indígena no se llevó a cabo en Saavedra tras el rechazo de las comunidades.